¡Vamos Lucena! ¡Vamos! 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 ¡Recomponte! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a acompañarlo con palpitas! Y a arriba ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que decir una cosa, somos una compañía de bajo presupuesto, por lo tanto tuvimos que comprar el vuelo a la India más barato donde fuimos a dar el curso de la levitación y el vuelo salía antes de que acabara. ¿Eso qué quiere decir? Que aprendimos a ponerlo pero no a quitarlo. Puedes apoyar los pies en el suelo, puedes apoyar los pies en el suelo, apóyalo, apóyalo. No sabemos muy bien. Estás ahí cansado, ahí está bien, está bien, perfecto. Bien, sí. Sí. Están ahí muy bien, se les ve cómodo, ¿verdad? Está, está. Se les ve comodísimo. Han vuelto a la infancia, ¿cómo vais? ¿A la infancia? Bien, mirad. Adelante, adelante. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa, mira. Me das una mano. Damos la mano, Ibra. Me das otra. Dame otra. A la de atrás, tiramos para arriba. Una, dos, y tres. Vamos para arriba, uno para arriba. Fuerte el aplauso. Ante vuestros patónicos ojos, vamos a proceder a un increíble ejercicio. Un impresionante juego de cambio de color. Introducimos mágicamente el pañuelo, en este caso de un calcetín de color azul. De igual manera, introducimos el calcetín de color blanco. Si le añadimos las palabras mágicas. Fus, fus, fus. Bum, bum, bum. Cambia, cambia, cambia. Bum, bum, bum. Automáticamente. ¿Puedes esperar? El calcetín de color azul se ha transformado en blanco. Y el calcetín de color blanco se ha transformado en azul. ¡Increíble! ¡Impresionante! Mágicamente, los hago desaparecer. Vamos a pasar a realizar un difícil ejercicio de escapismo, transformación, desaparición, muerte súbita. ¡Guau! ¿Todo el de fuertes? ¿Eh? No, mira, lo vamos a dejar solo. Eso va a ser mucha tela porque lo vamos a pasar a los ocho de la tarde. Vamos a dejarlo solo en un número de escapismo. Pero, Willy, necesito que con tu capacidad, tu increíble videncia, encuentres a alguien en el público que sea capaz de colaborar en este increíble, arriesgado y peliagudo ejercicio de escapismo. ¿Quieres que lo haga mágicamente? Sí. Verás. ¡Shh! Ven. Pero antes de las diez de la noche, por favor. Ven. Ven a mí. Ven. Si quieres venir, ven. Ven. Niño, niño, empújala. Ven. Ven a mí. ¿Qué va a pensar tu hijo si no vienes? Ven. Niño, niño. Vamos, niño. Dile a tu madre que venga. Dile a tu madre que venga. Como ella te obliga a ir al colegio, por lo mismo tú pa' acá. Ven a tu madre que venga. Acuérdate de los lunes por la mañana. Que no quieres ir y te descapa. Niño, que hay en las tardes. Nadie va a querer vente por la calle Lucena. Vente. Acuérdate. Ven conmigo. Ven. Venga. Voy a ir yo. Voy a ir yo. Ven. Mágicamente se abre un hueco para que pases. Ven. Ven, niño. Ven. Ven conmigo. Una fuerza tira de ti. Una fuerza. Pues ven tú también, niño. Calla. Una fuerza tira de ti, mamá. Una fuerza. Y se abre el paso. Ven conmigo. Es como por todo se abre. Es que no pasa nada. Esto no es un niño. Es una garganta. Ven. Mágicamente ha venido fuerte el aplauso. Bien. Has notado la energía, ¿verdad? Has notado la energía. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia. Qué nombre. Mira, Natalia. Vamos a pasar a hacer un ejercicio de escapismo con estas esposas que son las esposas que usaba el gran Houdini. ¿Quieres hacer una comprobación de si las esposas tócadas por aquí, por allí, tiras de las cadenas? Por favor, no tiras muy fuerte, me las vayas a romper, que son muy antiguas. No tiras fuerte, tira fuerte. Tira fuerte. Tira fuerte. Tira fuerte. Muérdela, 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 muérdela. Atácale. Ah, ataca, ataca, va. Tira, tira mágicamente, tira mágicamente. Ahora, si te rompes un diente, vas te lo apagando. Muy bien. Mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. Está comprobado ya. ¿Vale? Ahora vas a quitar la llave de ahí. Sí. Por favor. Wow. Y quita el... Bueno, abre mejor primero el candado. Sí, sí, sí. Es un pequeño detalle que he odiado. Gracias, ya. Bien. Perfecto. Saca así el candado. Y ahora la llave... No, 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 cierre, porque va a servir aquí. La llave, si la quitas y la colocas allí o dásela a Willy. Yo no quiero tocarla. Bueno. La del bolsillo. Ahí, ahí. Y ahora me vas a colocar las esposas aquí, cerrando la cadena con el candado. Llega, que está bien soltito. Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Natalia, siempre te llamas igual. Qué aburrida. Sí. Natalia. Natalia. Por favor, ahora comprueba este también. Sí. Abre el candado. Y... Mágicamente, Natalia. Y ahora me vas a colocar también. Ahí. Llega. Es que está muy justito, precisamente. Está crecido la muñeca, Pepe. Sí. Sí, sí. Venga, Natalia. Tranquila, que la gente no tiene frío. La muñeca pasa como con la oreja, va creciendo con la edad. Venga. Sí, Natalia, no te rías, que eso no tiene ninguna progresión. Vale, ¿está bien? Sí, sí. A ver. Venga, Natalia. Sí, sí, está un poco. Para que veas que es imposible. Natalia, me has dejado el hueso de la muñeca destrozado. Por favor, vamos a terminar rápido. Aquí está la bolsa mágica, Natalia. ¿Te puedes poner aquí a mi izquierda, por favor? Natalia. ¿Has comprobado? ¿Quieres hacer alguna comprobación más? Tirar, tirar. Muy bien, sigue tirando y me destrozará el hueso de la otra muñeca. No importa. ¿Qué ha pasado? Que esa señora quiere un tamburete mágico para sentarse. Ah, muy bien, muy bien. Fantástico. Claro que sí. Sí, ¿veis? Y mira, ¿y tú le sirves de respaldar? Nada. Natalia, comprueba que no están las llaves ahí, que yo mágicamente no las he echado de mi bolsillo. Ahí está, bien. Ahí dentro. Vale. ¿Has comprobado? Sí. Ahora, Natalia, agarra de un lado del asa. Natalia. Sí. Coge ahí. Y ahora, sí, vamos a pasar a realizar este difícil ejercicio de escapismo que nos enseñó el gran Houdini. Yo introduciré las manos dentro de esta bolsa. Contaré del cero al cico. ¿Vale? O del cinco al cero, mejor. Del cinco al cero, que le da más emoción. Del cinco al cero. Y voy a intentar, en ese verísimo periodo de tiempo, quitarme las esposas y dejarme las manos libres. ¿Vale? Ponerla a la misma altura y yo, a ver si estamos a tanta pose, tanta pose. Me he emocionado, me he emocionado. Un poquito de interés, ¿vale? Yo, como digo, voy a colocar las manos y empezaré a contar. Mágico, ¿no? Mágico. Muy bien, muy bien. Nada, nada, nada. Tú no hagas eso. Para eso, 10 horas de ensayo, todos los días, no pasa nada. Mira, mira. Como yo decía, yo meto las manos aquí y si empiezo a contar, hasta que no avise, hasta que no avise, que haga el favor de no soltar, porque si estoy intentando, estoy ahí peleándome con la esta. No, no, ya está, ya está. Que haga el favor. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ya está. ¿Vale? Bien. ¿Estamos tranquilos? ¿Tú estás tranquila? ¿Sí? Vale. Pues como digo, voy a contar del 5 al 0. Y entonces, bueno, como digo, meto las manos aquí, cuento del 5 al 0, tú tranquila, que no pasa nada, ¿vale? Tú no te pongas nerviosa, no se te ocurra soltar esto, ¿vale? Bien, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece si el público cuenta con nosotras? Muy bien, muy buena idea, porque así eso, me mandáis energía, eso me pone a mí, ¡guau! Y me quito esto de momento, ¿vale? Vamos a contar. Sí. Venga. Lo tenemos. Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Espera, 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 espera. Espera, espera, se ve muy rápido, se ve muy rápido. Me asustaba, me asustaba, chiquillo. Mira, me estaba entrando una angustia por aquí, que hasta se man, los pelillos del culo se man, se man retorcito. ¿Sí? Sí, sí. Tengo ahora ahí una maraña que cualquiera los del día, vamos. Venga, vamos. Un poquito más lento, ¿eh? Venga, está aquí. Venga. Sí. Espera, la mano mágica, la mano mágica. Sí, sí. Y sonríela al público, así lo distrae. Sí. Te miras a ti en vez de a mí, ¿vale? Venga. 5, 4, 3, 2, 1. 0, sí. Sí. Que sí, ni sí, que sí, ni sí. Que sí, ni sí. Pero que haces. Por favor, que no ha salido, que te lo dije, que yo no quiero hacer esto. Pero, Pepe. Que no, que no, que no, que te da de pego, que te da de pego. Mira, que hace una cosa. Mira, a favor, a favor, toma, toma, toma. Mira, a Nuria. Yo no, Natalia. Natalia, Natalia. Encima, que hay que me acuerde con el jaleo que tengo. Mira, Natalia, que ya está. Toma, 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 a favor, a favor. Pepe, pepe. Mira, que lo siento haberte sacado para nada porque... Pero, Pepe. Encima, encima, he fracasado. Pepe, que creo que he fracasado. Perdona, perdona, perdona. No te importa que te digan, Natalia. No, Natalia, Natalia. Muy a la hora, un fuerte aplauso a Natalia. Por favor, muchísimas gracias. Te acompaño callado. De verdad. Bien. Sí. Pues, como decíamos, número de 10 como es un peligro, número de altura para terminar este espectáculo, como lo podía hacer de otra manera. Y, a continuación, como veréis, este monociclo tiene la altura del asiento a la altura de la pirilla u barba. Con lo cual es un poco complicado que nos damos porque lo suyo sería que tuviera el asiento a la altura del culo como tenían nosotros, que es lo normal. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues... Deslumbrarnos. Sí. Con la ayuda. Luz mágica. Y colaboración. Sí, ¿de quién? ¿Qué? ¿De quién? Cuatro personas agarridas, simpáticas, alegres del público. Cuatro personas, chicos, personas. Sí. Es una broma, que me encantan los niños, ¿verdad? Que tengo la obra, que... Es que el chiste es fácil, ¿verdad? Mira, mira, mira. Mientras no se desenfoquen. ¿Cómo te llamas? Jesús. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Enrique. Yolurdes, ¿cómo te llamas? Yolurdes, ¿y tú cómo te llamas? Sergio, ¿y tú? Sí. José, fuerte el aplauso para los cinco voluntarios. Oye, que tenéis, ya estáis entrando en hipotermia. Aplaudidle fuerte, hombre. A continuación. Con la ayuda de estos cuatro caballeros. Sí. Nos vamos a subir aquí encima. ¿Vale? Bien. Una vez que estemos arriba, subidos encima de estos monociclos, pues no sería un mal final, sería un final interesante. Sí. Pero, como queramos hoy darle un poquito más de habilidad, vamos a hacer malabares encima de ellos. Pero no vamos a hacer malabares con cualquier cosa. No, con cualquier cosa no. Hemos dicho riesgo, moción y peligro, ¿verdad? Vamos a hacer malabares con... Si se abre, sí. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Esto es que ríe un poquito de emoción. No vamos a hacer malabares con violines. Vamos a hacer malabares con qué. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Y yo saludo a seteños. Vamos. Sí. Mira, toma, para ti. Cha-chan, cha. Toma. Unos tres. Atención. Otros tres. Sí. Y, como veis, estos cuchillos... Son de plástico, son de mentira, el efecto, el sonido está grabado, podría ser, pero nosotros no utilizamos efectos especiales. No. Es sonido real, pero por si hay gente increíble en el público, por favor, podría hacer una comprobación de que son de verdad. Muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso porque gracias a su colaboración ha dado veracidad y la autenticidad de la ciudad de Asistín. Vamos allá. Bien, ellos cuatro están aquí para ayudarnos a subirnos al monosismo. Y tú, Yolurdes, Yolurdes, tú nos vas... Mira, ellos van a poner la fuerza bruta. Pepe y yo vamos a poner un poco la habilidad y nos vamos a jugar la habilidad. Y tú, Yolurdes, vas a hacer lo que te dé la gana, honestamente. ¿Vale? Porque te dé la gana hasta que te pidan los cuchillos, entonces no los tienes que dar. ¿Vale? ¿De qué manera? Sí, importante. Mira, Yolurdes, una vez que estemos arriba te pediremos los cuchillos. Se te ve caer una persona inteligente, pero a veces la apariencia engaña. Entonces, nos lo va a dar por el cabito, porque si nos lo da así, como estamos, con el movimiento del monosismo, nos lo podemos clavar. ¿Vale? Eh, tía, qué fenomenal. Ahora tú, lo que quieras, pero puedes darle un poquillo de... Vamos aquí. Vamos, chicos, chicas, todas. Vamos. A las de tres, salimos corriendo. Yo vengo por aquí. ¿Estás preparado? Sí. Sí. ¿Estás preparado? Sí, muy bien. Vamos, todo el público. ¿Cómo se oye? A la de una. A la de dos. Sí. A la de tres. Vamos allá. Sí, sí, sí. Arriba, arriba. Verás, aquí. Palante, 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 palante. Que tire para atrás, palante, palante. Cuidado, cuidado. Cuidado, güey, cuidado. Cuidado. Cuidado, güey. Cuidado. Pepe. Cuidado. Pepe. Uy, no me salta, que me salta. Uy, no, suelta el monosismo. Pepe, ¿qué haces? Suelta el monosismo. Pepe. Que se vea el corte que el monosismo. Pepe, no te vayas a ver ahora. Arca, arca. Pepe, ¿qué haces, hijo? Pasarle, pasarle la nariz por todas las razas. Después lo atendí. Sinceramente, que sé, que sé, que no ha habido intención, que no ha sido circunstancial. Pero, Pepe, para. Tengo aquí, tengo aquí. ¿Y tú por qué no has soltado el monosismo de la cordia, chica? Mira, no, no, no. Lo que va, si es que estaba allá arriba. Estaba arriba. Tuvía cuando derrotó, te viste a ti. ¿Te has pegado un peillo? Yo peco un peso morbo. No me importa, es morbo, es morbo. No, pero, 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 pero está bien porque encajado en las rajitas. Y te has frenado, te has frenado. Vale, vale, vale. Ahora sí, yo agradecí. Chicos, vosotros bien, pero si yo empujo para acá, vosotros para allá. Vale, perfecto. Y los pies no los quitéis. Vos, pon el pie, pues fuerte. Vale, vamos a hacer una prueba. Yo tiro para acá, no dejéis que venga, no dejéis que venga. Ay, 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 eso es. Eso es, chicos. Venga, ahora sí. Vale, 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 vale. Vamos a hacer lo mismo y voy a poner música que con música es mucho más complicado, ¿eh? Claro, 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 claro. Eso ya que... Venga, vamos. Yo lo pongo. Venga, dale caña. Sí. Música. Vale, tres. Y nos vamos a ver, público. Acompañamiento de palmitas. Sí. Chicos, uno aplaude que se cae. Vamos. Vamos a bajar un poquito que... Venga. Como lo acabamos. Ahí está. Venga, mi rico, chicos, al fondo también. Vamos. Nos vamos. Sí, sí, ahora sí. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos. Sí, 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 sí. Cogemos carrerilla. Nos vamos, llorones. Sí, aquí. Palante un poco, que voy. No tanto, no tanto. Que voy, sí, ahí, ahí. Quita esa mano. Ahí va. Quita esa. Ahí va. Me agarro, me agarro. Ahí, ahí. Dame la mano. Dame la otra, la otra, la otra. La otra. Sueltamos los pies, sueltamos los pies. Quitamos los pies. Suelta, 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 suelta. Ahí. Dame la mano. Dame la mano. Nos giramos hacia el público. Nos giramos hacia el público. Y ahora, ahora una cosa importante, le vamos a dar un aplauso porque sin su colaboración no hubiéramos podido estar aquí. Bueno, de tres saludarnos. Saludamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya podéis soltarme. Muchas gracias. Ya podéis soltarme. Sí, soltarme, hombre. Soltarme, hombre. Sí. Sí. Vale. 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 Para un momento. Sí. Que está con un pequeño problema. ¿Qué te pasa? No, mira. Les estoy viendo. A todos ustedes les voy a explicar lo que me ha pasado. Porque es una cosa que vosotros sabéis que ahora que sale mucho tenis en la tele con esto de, ¿no? Y sabéis que los tenistas tienen una lesión que se llama el codo de tenista, que es de tanto darle a la pelota les duele mucho el codo, ¿no? Pues nosotros los monociclistas tenemos una lesión que se llama el huevo de monociclistas. Que me he sentado encima, vaya, me he visto, ¿eh? Sí, sí, vosotros reírse, reírse. Sí, tú ahí estás grabándome, no sabes qué mala cola tiene ahí. Espera, te río. Acá de Lucena. Espera. Voy, voy, voy. Una. Esto va a estar por Tana. ¡Ostras, al otro par de dos! Ahora sí, ahora sí. Esto pasa como se tiene el 90 aquí. Ahora sí, ¿eh? Mira, ahora, Yolourde. Mira, ¿nos puedes dar los cuchillos, por favor? Venga, Yolourde. De uno en uno. Por favor, de uno en uno. Mira, está el tres, ¿me puedes dar el uno? Este, está el tres, ¿me puedes dar el uno? Si tú iguales, me vas a ir iguales. Gracias, gracias. Venga, Yolourde, sí. Dame a mi otro. Gracias, Yolourde. Tú lo coges por la hoja así y no... Cógelo del mango, porque si lo coges de la hoja, la gente se da cuenta que no corta. Hija, tú coges el cuchillo y vas a ponerlo por la hoja, no. Dando, dando el resto, dando el resto. Venga, Yolourde, cuando tú quieras, ¿eh? Por favor. No hay prisa. No, no, aquí se está súper cómodo. Esto empedraba. Venga, Yolourde. Entonces, como no llegamos, porque tú no lo ves. ¿Vale? Ahora, mirad una cosa. Si esto va como tiene que ir, estamos ya llegando al número final. Los cuchillos irán de mi mano a la mano de Willy, de la mano de Willy a la mía, irá todo perfecto. Eso sí va todo bien. Pero, sí, en el transcurso del lanzamiento, ¿veis? Que en vez de llegar a nuestra mano, nos llega el cuchillo aquí, al esterno, al estómago, se empieza a abrir las tripas. Y nos estamos revolcando, ¿verdad? ¿Qué va a salir? No penséis, ¿qué efectos especiales tienen ahí esos payasos? Ni penséis, qué dramaturgia, ¿no? Que se nos ha clavado de verdad, nos estamos muriendo, niños. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues llamáis al 061. Ni de coña la cruz, ¿eh? ¡Pum! ¡Hop! ¡Hop! ¡Sí! ¡Muchas gracias, Lucena! No, no me lo puedo creer. Vamos a ver, voy a decir una cosa. Y perdonad, porque ya tenemos confianza. Vaya público más cutrecillo que soy. Perdona que os lo diga, si soy un poco cutre. ¿Os creéis que vamos a hacer este final para vosotros y vosotros? Hombre, por favor. Por el público tan enrollado que sois. ¿Vos hacemos un final que os merecéis? Por favor, por favor, vamos. Venga, venga, ahora sí, ¿eh, Lucena? Bueno, ahora a ver si sale, de verdad. Sí, venga. Pin, pan, pan, pan. ¡Hop! 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 ¡Toma ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Lucena! ¡Hop! 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 ¡Toma, coge esto, por favor, Yolurdes! ¡Coge los cuchillos, Yolurdes! ¡Venga, venga, Fabio! ¡Yolurdes! ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! ¿Qué es lo que te hacía, Yolurdes? ¡Cuéntalo ahí y vente para acá, por favor! Sí. Dándole la manita. Sí. Dándole la manita. Tú tranquila, Yolurdes. Mira, 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 mira. Al final de la música va a despedirte, ¿eh? Toma la mitad. Ahora sí, vamos a la enfrente. ¡Fuertes aplausos para Yolurdes! ¡Qué sin su estimable colaboración no hubiera sido posible este final!